El lugar del sur de nuestra ciudad es el corazón del peronismo, donde están la mayor cantidad de peronistas. Hoy vinimos acá, a 61 años del pasaje de la inmortalidad de Eva, a recordarla, a homenajearla, pero también a seguir su legado. Por lo tanto, el legado de Eva es la transgresión, la inclusión social, los derechos. Y este gobierno es un gobierno que ha, en 10 años, otorgado y ampliado derechos como ningún gobierno lo ha hecho en tan poco tiempo. Y venimos a reafirmar nuestra identidad peronista de la mano de proyecto que encabeza la Presidenta. Nosotros elegimos ser peronistas y en la vida hay que elegir. Pero el gobierno de la ciudad, en 6 años, viene prometiendo un hospital que nunca lo hizo. Hizo una salita de primer auxilio que ni siquiera tiene camas, laboratorios, ni atiende los pediatras. Muy bueno recordar Evita en momentos en que el gobierno nacional, con la conducción de Cristina, está cumpliendo con los sueños de Evita. Cuando uno lee a Evita, cuando uno puede escuchar los testimonios que quedan de Evita, lo que ella pedía era que donde hubiera una necesidad, hubiera un derecho. Y hoy estamos convirtiendo en derechos las necesidades de nuestro pueblo. La asignación universal por hijo, la movilidad jubilatoria, la recuperación del papel del Estado, la ampliación de los derechos para las trabajadoras domésticas, para los trabajadores rurales, la ampliación de derechos para el matrimonio igualitario, la identidad de género. Son todos realmente sueños que tenía Evita, como el último, el de la fertilidad asistida, que este gobierno está cumpliendo. Así que imaginamos que si Evita pudiera mirar, pudiera ver este momento de la Argentina, estaría satisfecha porque lo que es su legado empieza a ser realidad.